Vamos a saludar a continuación a nuestra siguiente invitada, ella es Esther Saez, dirigente de los apoderados de Andalí en Sur. Esther, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bien, gracias. Esther, a ver, conversamos nosotros en lo personal hace un tiempo y hablando del retorno presencial, ustedes seguían manifestando dudas. Esas dudas se mantienen también en el colegio de profesores. Yo le pregunto más allá de aquello, que es como el contexto. Justo. ¿Han tendido puentes? ¿Ha habido diálogo? ¿Se podría llegar a un consenso? ¿Cómo están las relaciones con la Ceremi de Educación y con los profesores también en el marco del retorno presencial, que ha sido tan esquivo? Sí, nosotros hemos tenido estas conversaciones, bueno, ha servido mucho todo lo anterior, porque en este año, un poco más de un año y medio, obviamente había miedos, incertidumbres de todo lo que iba a pasar, pero relativamente con el tiempo nos fuimos dando cuenta que unidas todas como apoderados, en conjunto también con los profesores y toda la comunidad educativa, podíamos llegar a un acuerdo y definirnos a qué hacer en esta pandemia. Obviamente nos hemos estado reuniendo con el Ceremi don Felipe Vogel. Hace una semana atrás estuvimos con él casi todas las presidentas comunales de nuestro territorio y de nuestras comunas y hemos ido testeando cuáles son algunos colegios que han presentado algunos problemas, pero más allá de los problemas de infraestructura que hemos tenido, se han ido susanando mucho. El día jueves anterior recibimos las noticias de que muchos establecimientos recibieron muchos millones de pesos para poder hacer esas reparaciones durante este año y a principios del otro. Entonces sabemos que hemos ido logrando cosas, que hemos estado trabajando en conjunto y eso nos tiene bastante contentos. Igual se han dado algunos casos de COVID en algunos establecimientos, gracias a Dios han sido bien controlados y hemos dejado en manos de los padres que les gusten mandar a sus hijos obviamente su decisión. Esther, ¿cuál es el objetivo de ustedes como apoderados? ¿Preocuparse de que los colegios que están abiertos cumplan los protocolos para que puedan entrar más estudiantes o que se subsanen cosas en aquellos establecimientos que están cerrados? Ya, nuestra preocupación en general es en todos los establecimientos, en ambos casos, porque hay establecimientos que se han mantenido cerrados porque no estaban las condiciones de infraestructura o porque habían tenido chumbres que se volaron, no se llovía, no había agujeros, en fin, todo ese tipo de cosas que han sucedido en los baños igual. Entonces esos han ido susanando de a poco. Ya obviamente nosotros en un establecimiento teníamos muchos daños y están ya a punto de terminar, por ejemplo, en el Hipólito Sala de reparar ciertas cosas y también nos ganamos muchos millones para reparar casi en su totalidad el colegio para el otro año. No así, ahí faltan colegios, por ejemplo, en San Pedro, pero todo esto lo hemos ido recolectando y se lo hemos ido entregando al Ceremi y él ha ido evaluando y dándole prioridad obviamente a los que se puedan para que puedan volver los niños a clase. No olvidemos que nosotros habíamos propuesto que en la fase cuatro podían volver nuestros chicos, así que nosotros dejamos carta abierta a todos los papás, ya no le estamos diciendo sabe que no debe volver por esto, por este otro. Ahora la decisión es netamente de ellos, los que quieran volver y se ha dado que muchos establecimientos ya tienen bastantes alumnos, como otros no también, pero como les digo, es en la decisión netamente del papá. Ya, ese es el mensaje, que esto sea conciencia, que cada padre, madre, ellos decidan y ustedes van a respetar cualquier tipo de postura y no van a llamar a no ir al colegio, no van a llamar tampoco a ir libremente, sino que quede a decisión de los padres y apoderados. ¿Qué piensa usted, Esther, de aquellos alcaldes que son sostenedores y que no tienen los colegios abiertos y ya estamos en fase cuatro? Mire, yo no podría meterme realmente en lo que corresponde a lo que es municipio, porque resulta de que ellos saben, como son sostenedores de estos establecimientos, ellos saben las dificultades que tienen, pero como les decía anteriormente, nosotros fuimos testeando, al menos en el territorio Andalí en Sur, están todas las presidentas en WhatsApp donde nos estamos comunicando continuamente. Si existe algún drama o que hubo un brote de COVID o algo, nos informamos y lo estamos hablando, ya sea con el servicio local, también con don Felipe, para poder susanar esto, ¿me entiendes? Y si hay, por ejemplo, que no han llegado los implementos, nosotros también llamamos. Entonces, estamos informadas de todos los establecimientos que han tenido dificultad y los vamos arreglando en su debido momento con las personas que corresponden. Sí hemos tenido, por ejemplo, que los papás nos preocupaban mucho el hecho de que no habían llegado los computadores para este año, ya, y eso también a nosotros, y lo informo porque muchos papás nos preguntan todos los días y don Felipe Boguer, el Ceremi, nos dijo que de aquí a diciembre estarían todos estos computadores, ya, porque tuvieron que cambiar de hacer las compras en otro lugar porque no resultó y había una gran demanda de eso de los computadores. Así que eso es importante que los papás también lo sepan. Así que de aquí a diciembre ya van a estar en manos de los alumnos que son beneficiados con esto. ¿Qué opina usted de la postura del colegio de profesores? ¿La entiende? ¿Encuentra que están siendo un poquito intransigentes? ¿Cuál es su parecer? Yo sé que usted también ha trabajado dialogando con ellos. Mire, nosotros, como usted lo dijo, nosotros trabajamos bastante, ahora último no nos hemos reunido, pero sí nosotros entendíamos precisamente todas las condiciones de los profesores, las dificultades que tenían, como, por ejemplo, el internet, en fin, todo eso nosotros teníamos claro que era una dificultad grande para que los profesores trabajaran. Hoy en día casi todos los establecimientos están abiertos, ¿ya? Algunos profesores trabajan desde los establecimientos dándole las clases online o híbridas en algunos casos y están recurriendo a los establecimientos porque están todos abiertos. Como le decía, ahí depende de la panama. Usted está hablando de la circunscripción de Andalía en Sur porque hay comunas que no tienen ningún colegio abierto, señora Ester. Por eso le preguntaba el tema de los alcaldes. Y hay gente, hay apoderados que nos llaman, nos dicen, por favor, quiero enviar a mis hijos y los colegios están cerrados. Por eso yo le preguntaba su opinión. Pero respeto que se quiere enfocar usted en su comentario de lo que pasa en Andalía en Sur. Sí, nosotros también, como le comentaba, como estuvimos reunidas con las uniones comunales, nosotros teníamos establecimientos, por ejemplo, en Tomé, que no habían abierto. Ya, pero ahora como hay una resolución de la superintendencia, se supone que hay un monto de cobro que se le va a pasar a los colegios que no abran. Lamentablemente ahí en ese caso hay que respetarlo porque es ley. Y yo creo que ya de vuelta después del 18 los establecimientos van a estar la mayoría abiertos. No pueden dejarse sino que estén cerrados. Ya, pero ¿usted cree que se justifica el sancionar? No, a mí no me parece que es sancionar porque la verdad es que los establecimientos sufren de carencias muy grandes. Entonces el hecho de que sean sancionados, ya sea la municipalidad o el buscededor. Lo que pasa es que si hay una ley se va a obligar, lo ha dicho el Ministerio de Educación. Exactamente. Se va a obligar, usted está obligado a abrir. Pero pasa que los profesores, los alcaldes, la comunidad pueden decir no. Esto tiene que seguir siendo voluntario. Entonces ahí choca lo voluntario con la obligación. ¿Cómo lo ve usted? Es que lo que pasa es que a veces se ha como malentendido el hecho de que los establecimientos estén abiertos. Si bien es cierto a nosotros se nos dijo clarito el hecho de que todos los establecimientos deberían estar abiertos y esa es la sanción a la cual se someten. Pero el apoderado aún sigue siendo responsable si lo envía o no. Perfecto. O sea que exista la posibilidad de aquellos que quieren enviar a sus hijos lo puedan hacer. Que el colegio esté abierto. No por ello que sea obligatorio para... Sí, se entiende perfectamente la opinión Ester. Mire, el gobierno ha dicho ahora estamos vacunando a los niños desde los seis años contra el coronavirus para que se protejan de mejor manera. Y esto sirve, es un insumo más, es un antecedente para el retorno. ¿Usted cree que justamente el vacunar a los menores da respaldo al retorno presencial y más seguridad? A ver, es un poco seguro para los papás que nosotros vacunamos a nuestros hijos o que no vacunamos. Nosotros eso da un poco de seguridad. Pero eso no significa que sea obligación de que lo den. Siempre va a estar, como le decía, la obligación es en el papá que decida enviarlo o no. El hecho de que se vacunen obviamente ayuda un montón para que así no haya más brote. Pero tampoco sabemos cómo va a estar el Delta ni tampoco sabemos cómo va a ser esta parte de lo que es 18 de septiembre, en la fiesta. No sabemos cómo la gente se va a comportar. Y eso también nosotros tenemos dudas. Y yo creo que, a mi modo de pensar, yo creo que las personas o los padres apoderados, después de pasar las fechas que son principales de estas de celebración, y viendo, yo creo que ahí más o menos van a tomar la determinación qué pasa. Si hay una cantidad de brote, obviamente que van a tener su resguardo. Si no, ahí yo creo que posiblemente empiece a abrirse. Porque también están los papás en condición de que tienen que volver a trabajar o que están buscando pega. ¿Con quién dejando a sus hijos? Nosotros no nos podemos meter en el bolsillo de nadie. Por lo tanto, cada uno es una determinación personal que hace un papá. Ahora, usted entiende también que la salud mental acá es un tema preponderante también. Hay muchos niños que quizás se entendían en un momento el encierro. Esto puede volver, así que esto puede ir cambiando, evidentemente. Pero hay papás que comentan que sus hijos echan de menos el compartir con otros. Porque en la casa, la lección a distancia no es lo mismo. Nos genera la misma concentración y el mismo roce y el compartir que tiene el asistir a la escuela. Sí, obvio que es diferente. El compartir con los niños nos ayuda a tanto a los chicos como a los grandes. Entre los niños, por ejemplo, yo puedo comentar, mi nieta no habla. Tiene dos años y seis meses y solo dice dos o tres palabras. Comparado con mis otros nietos que alcanzaron a estar en el jardín, obviamente ellos tienen más vocabulario, se desenvuelven mucho mejor. Y obviamente que el encierro hace mal a los chicos, no hace mal a nosotros, no hace mal a todos. Y yo creo que nosotros tenemos que tomar resguardos, tenemos que ver cada uno en familia, qué es lo que va a determinar y dada la circunstancia o como vaya apareciendo el brote en el país, nosotros creo que vamos a ir de a poco abriéndonos a la posibilidad de que nuestros chicos en su mayoría puedan regresar. ¿Usted tiene hijos en el sistema escolar, nietos? Tengo nietos, tengo hijas. ¿Están con clases presenciales? No, yo tengo a mi hija menor, está con clases online, pero sí, por ejemplo, tiene que hacer una especie de práctica donde tiene que ir presencial, lamentablemente tiene que hacerlo porque si no, no le sirve nada después para recibir el título. También tengo mi sobrina, que yo soy apoderada de ella también, está yendo ahora porque la mamá con otro bebé obviamente tampoco puede ver y cuidar a los dos, entonces se hace súper difícil cuando se trabaja, entonces también están, y mis nietos también, son chicos ellos, soy apoderada y a nosotros se nos complica porque si pasa algo, obviamente como familia nos vamos a cuestionar si lo enviamos o no. En el caso, por ejemplo, de la más pequeña, si está yendo al jardín, acá en Chihuayante y estamos tomando todos los recuerdos, pero se hace difícil. Yo a mi apoderado les comuniqué que son los papás los que deciden y como yo los acompaño y no me vayan a ver que la voy a dejar, van a decir, bueno, la mamá tiene, o sea, la apoderada tiene doble postura. No, yo les dije, pasa esto, las decisiones del papá y tengo que aceptarla. En el caso de otros, obviamente están online y bueno, y así nos hemos mantenido y gracias a Dios no ha pasado absolutamente nada. Sí, brevemente, y por último, acá por ejemplo en el Facebook Live, Pedro Bello nos dice la salud está primero, se debe esperar hasta el control de esto. Bueno, es una opinión de un televidente, pero le quiero preguntar, ¿usted cree que tenemos que ir, como dice el plan, paso a paso? Y por ejemplo, si ahora estamos bien en fase 4, abrir todos los colegios para que los papás decidan si los envían o no, que el proceso siga siendo voluntario, pero ¿hasta cuándo es la pregunta? O hasta lo que dé, dependiendo de esta pandemia. Bueno, se supone que debería ser hasta diciembre lo voluntario y ver qué va a pasar. Ya, pero usted dice que hay que ir evaluando, que no se puede decir a largo plazo, todos volvemos y punto y se acabó, sino que hay que ir viendo por periodo, ¿cómo estamos? Claro, obviamente, paso a paso, como le decía, la familia es la que determina, y si ven que las condiciones están bien y que su establecimiento está en buenas condiciones, que recibe todos los kits, porque de eso es lo que nos hemos preocupado, de que estén todas las condiciones, que se tomen los protocolos, que hayan cuadrillas, y eso hemos ido verificando, que así sea. En resumen, al menos de aquí a diciembre mantener esto voluntario, como está, pero con los colegios a disposición de la comunidad escolar. Muy bien. Exacto. Esther. Abierto a disposición de ello. Muchas gracias por conversar con nosotros. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias.